que onda que rollo muñecones les habla su compa Dani Díaz y el día de hoy les quiero hacer este videito para mostrarles una bonita tradición de unos amigos y yo ahí del barrio que nos damos la vuelta por acá por cajititlán jalisco para el día de los reyes magos así que no se despeguen chéquenlo nuestra ruta comienza tomando carretera chapala rumbo al aeropuerto de guadalajara y justo en el entrón que con señalamientos hacia cajititlán damos vuelta a la derecha y avanzamos unos cuantos kilómetros y llegamos al almuerzo a uno de los lugares de gorditas más tradicionales y ya con barriga llena nos lanzamos a la aventura y chéquense todo lo que vimos nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que déjense venir, Cajititlán, muy chido, muy chido, Cajititlán, Jalisco. Ánimo. Gracias. 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 Gracias.